Lo intentamos, no funcionó, no era tan fácil como para eso. Entonces decidimos dejar pasar un tiempo para pensar, aprender, entrenar, practicar, entretenernos, meditar. Sí, lo intentamos, no funcionó, no era tan fácil como parece. Pero ¿cuándo algo bueno ha sido fácil? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!